Estoy esperando que un hombre contento venga una mañana a darme su mano Estoy esperando que llegue un abuelo con un nieto en brazos que el nieto sonría, que el mundo sonría Estoy esperando Estoy esperando que el hombre se canse de matar en vano a su pobre hermano Estoy esperando un jardín inmenso donde un niño negro juegue con un blanco Estoy esperando Estoy esperando Estoy esperando que alguna guitarra pulsara la que yo gerente de banco Estoy esperando que el hermano mío que trabaja tanto allá en los obrajes volteando el quebracho por triste salario no sienta no sienta una noche llamarse borracho estoy esperando que las ambiciones no anden en tres autos que con uno alcanza si el que lo maneja contento y cantando pensará un momento mientras va de farra que puedo cansarme de estar esperando 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 ¡Gracias!